de los famosos al terrible atentado de hoy, atentado terrorista en Barcelona, que está trending en las redes, así que vamos con nuestra productora digital, Alex Aspe. Alex, cuéntanos qué está pasando en las redes. Una vez más, las redes sociales se visten de luto tras el lamentable ataque terrorista en Barcelona. A pocas horas del atentado comenzaron los mensajes de famosos, tanto españoles como de otras nacionalidades, y fue así que pronunciaron su sentir con el hashtag Barcelona Contigo. El primero en pronunciarse fue el español Alejandro Sanz, diciendo, mi querida Barcelona, hoy más que nunca estoy a tu lado. Pablo Alborán con un mensaje que dice, destrozado y roto por el atentado, basta ya. Paulina Rubio, que como sabemos, vivió y tiene un hijo español, publicó, amada Barcelona, hoy más que nunca estoy contigo, hashtag Barcelona, lloro por ti. Y Natalia Jiménez también dijo, mi corazón y mis oraciones están con las familias y las víctimas del atentado terrorista que sucedió hoy en Barcelona. Y Luis Fonsi, que como sabemos, acaba de estar de gira por España, dice, hay cosas que nunca entenderé, mi corazón duele por ti, Barcelona. Y mientras pasan las horas, se multiplican los mensajes en las redes sociales. Y como dato curioso, les cuento que si ven muchos gatos con el hashtag Barcelona, pues tiene su significado, y es para despistar las operaciones de las autoridades y no publicar imágenes sangrientas que los usuarios publican entonces fotos de gatitos, en vez de fotos de heridos o fotos sanguinarias. Es una táctica similar a la que se usó en Bélgica después de las redes del 2015, que como sabemos, dejaron cientos de heridos. Mari. Gracias por aclarar eso, Alex, y por supuesto, por tal la reacción de los famosos, al momento todavía ni Shakira ni Piqué, que viven en Barcelona y tanto aman a esa ciudad, se han expresado sobre lo sucedido, pero seguramente lo harán en su momento. Y ahora cambiando de tema, algo mucho más liviano, vamos a hablar sobre la broma que le gastaron el piolín y Badir Derbez, al papá de Badir, a Eugenio Derbez. Bueno, al actor casi casi le da un infarto cuando su hijo, obviamente en combinación con el piolín, le dice que se tenía que casar así a última hora porque su novia había quedado embarazada. Ruy Molina lo tiene todo, en exclusiva. Pero es que esas cosas, esas cosas, o sea, en primera, no tengo por qué enterarme por el radio, por las revistas, esas cosas, pues soy tu papá, o sea, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, aparte estás muy joven para casarte. Pues ya sé, para créeme que yo no, tampoco, tampoco es como que quería. Si supieras no lo estarías haciendo. Pues ya sé, pero créeme que, o sea, no fue tan planeado así. Pues vengo, claro, que o sea, ¿embarazaste a tu novia? Sí. ¿Es en serio? Sí, obviamente eso no lo voy a decir aquí, pero, pero pues sí. Te dije mil quinientas veces que te cuidaras, que te hubieras cuidado, este, o sea. Pues ella me dijo que se estaba tomando la pastilla. Pero, que no tienes que confiar en lo que te digan los demás, ve, a mí me pasó lo mismo, pero pues justo porque a mí me pasó, no quería que te pasara a ti. Desde que tenías dos años te enseñé como ponerte un condón, o sea, te dije que te cuidaras. Pues ya sepa, pero, pero pues ya qué hago, ni modo que le diga que. No, como que ya qué hago, chaparrito, de verdad, no, 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 no se vale. Ayúdame, ándale. ¿Ayúdame en qué? Pues no sé. No puedo creer que tienes toda la, por la borda, nada más por, 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 por una calentura, por no planear las cosas bien, o sea, no puede ser, hijo. O sea, ya qué hago. Te digo, no, no estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo, creo que estás en un momento muy importante en tu carrera, estabas con lo del disco, con lo de las películas, y ahorita vas a tener que dejar todo para ponerte a trabajar, justo para tener que mantener una familia. Híjole, ¿qué te digo? De verdad, los hijos no escuchan. Eugenio, ¿te la comiste? Es una broma, ¿sí, Violín? ¡Eugenio, no es cierto! ¡Violín! ¡No me hagas eso! ¡Que me da la leche! Es broma, sí, es cierto. No, 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 no. Oiga, no me metan esos sustos, en serio. ¿Ya no está para esa edad? Oye, ya no estoy para esos sustos. Para esas andadas. ¡Violín, finita, o sea, no me hagas esto! Bueno, la verdad que se lo merece porque Eugenio del Més es famoso por sus bromas, así que ya le tocaba a él y queda claro que de tal palo, tal astilla, porque Vadir, al igual que su papá, es tremendo actor, como vieron ahí. Gracias, Piolín, por ser el cómplice. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina